Este domingo fue la cuarta y última noche de esta tremenda fiesta de la independencia, que culminó con una noche más romántica que las anteriores, en donde la gente pudo corear todas las canciones y además reír a carcajadas. Este momento cultural, que se clasifica como la fiesta más grande de Chile, fue acompañado en todas sus jornadas por el matinal Hola Maule de TV Centro. Por tal razón, les dejo algunas impresiones de cada jornada. Debo reconocer que lo que se está viviendo hoy en día aquí en la Esplanada del Reglado es maravilloso. El día viernes estuvo marcado por la banda trasandina Amar Azul, siendo una noche de cumbia villera, en donde el vocalista de la banda se emocionó con los más de 150.000 asistentes ese día que corearon sus canciones. Estoy contento, primero nervioso siempre porque no estoy acostumbrado con tanta prensa, muchísimas gracias, siempre te reciben en todas las regiones con mucho amor, pero no hay tanta prensa como esto. La verdad que me atrapó un poco y se vio reflejado ahí en el escenario, donde me recuerdo de mi papá que ya no estaba, mi mamá, bueno, no quiero llorar más. ¿Cuál es el sentimiento con Chile que tu cumbia ya se volcó a un clásico? Todo, Chile le debo mi amor, le debo mi vida, me da trabajo, estoy tranquilo, pero es un país que me recibo con tanto amor que espero nunca perderlo. Lo que el público pudo curiar y disfrutar con gran picardía declarando sus impresiones. Hermosa, hermosa. ¿Qué es lo mejor de Amar Azul? Sus canciones. Sus canciones, la mejor canción de ellos. Yo tomo licor. Esta noche que se empoderó de la gran magia tropical, también participó el cantante chileno Jordan, en donde el público también pudo cantar sus canciones, lo que se convirtió en una noche maravillosa para el vocalista. Fue una noche maravillosa. Esta palabra suena la cliché, yo creo que todos los artistas la ocupamos, pero es que es verdad. Yo lo pasé increíble, fue un momento de conexión con el público súper lindo, la gente tal que es bien exigente. Yo me había tocado alguna vez, alguna otra oportunidad de venir acá, más nuevito, buscando un poquito la identidad artística. Y esta noche, evidentemente, tiene un sentido mucho más especial. Estoy súper contento, me he enterado, bueno, fuera lo que uno siente en el escenario, que no fue muy bien, que el público está muy contento, que la sintonía estuvo muy buena. Así que ese es el mejor reconocimiento que puede tener un artista. En cambio, el sábado tuvo un vuelco más romántico y picaresco, al estar marcada la jornada con la participación del mexicano Pedro Fernández, que a más de un asistente lo hizo llorar con su música mexicana y la elegancia de su traje blanco. Son todas bonitas. Todas bonitas. La música mexicana es muy bonita. Mándele un saludo a todas las mujeres, por favor, que aún creen en el amor. Pero por supuesto, yo creo que el día que no creamos en el amor, no estamos creyendo en nosotros mismos. Mucha razón, maestro. ¿Cuántas mujeres tuvo en su vida? Una nomás, porque yo soy ratón. ¿Un hombre derecho? Un hombre derecho. Llegando a ver a Pedro Fernández de Jalisco. Aquí le apareció el país, esto es una fiesta gratuita. Hermoso, Talca hermosa. Maestro tenía que cantar y bailar adentro de esta cuestión. ¡Come rico! ¡Come sano! ¡Viva mi camina! ¡Todo el año! Aunque la noche tuvo un vuelco más picaresco con la participación de Pierre Compé, que hizo reír a carcajadas a la audiencia, además de ser la única mujer en el escenario de la fiesta de la independencia de Talca, que debutó en un escenario masivo en donde la encontraron lo mejor hasta el momento en humor. Está chistosa, está en lo mejor del humor hasta este momento. ¿La conocía? No la conocía. Y mujer, mejor. ¿Se ha reído a carcajadas? Me ha reído, sí. Bien. ¿Bien? Sí. ¿Mejor que todos los anteriores? Sí, mejor. Sí, mejor. Mejor, mejor que todos. Mucho mejor que todos. Mucho mejor. ¿A la gente le gusta la cochinada? Sí, yo creo que sí. Al chileno sí. ¿Le gusta la picardía? Al chileno sí. Al chileno sí. Muy bueno, bueno, bueno. Lo que la artista también reconoció al darse cuenta que tuvo un pic en sintonía de transmisión en la fiesta de la independencia, en su show que duró más de 40 minutos. Las mujeres somos así, las mujeres no decimos, ay, recáspita, somos así, somos choros, yo soy como mi mami, mi mami es más chora que yo, entonces, ah, estoy ni ahí. Te viste relajada, había nervios, me imagino, al principio, pero después te relajaste. Obvio, obvio, pero ama a Profesional Actress, yo estaba ahí profigiendo nomás, por dentro, estaba, Dios, sáquenme de este lugar. ¿Cree que fue una actuación positiva? Sí, sí, estoy completamente segura que sí, feliz. Además, me dieron el dato que había sido pic de sintonía, no sé qué, eso es bueno, parece. Así llegamos a la cuarta noche, en donde el romanticismo del italiano Franco Simone se tomó el escenario, lo que se dejó ver por su trayectoria de alrededor de 47 años, que sirvió para unir generaciones y revivir el amor de las parejas presentes. Increíble, increíble, me encanta, lo máximo. Magnífico. Increíble, lo máximo, muy, muy. ¿Qué te recuerda, qué te recuerda? Mucho mi infancia, son canciones muy antiguas y me recuerdan mucho. ¿Vos lo liaste con Franco Simone? ¿Ah? ¿Vos lo liaste con él? Lo conocí. Revivir el amor en cada uno de nuestros, bueno, en nuestro marimonio, por ejemplo. Yo sé que es más, es más de edad que nosotros, pero las canciones te dejan mucho. Es una música transversal de todas las generaciones, ¿verdad? Justamente, de todas las generaciones. Simplemente no tengo estrategia, yo lo digo siempre, yo llego, antes de empezar tengo miedo, siempre. Tengo ganas de andar en otro lugar, porque tengo miedo, siempre así. Cada artista yo pienso que cada vez es como si fuera la primera vez. Pero cuando empieza el entusiasmo del público, cuando empiezo a comunicar, vuelve la historia de amor y es maravillosa. Esta jornada de domingo terminó con el humor diferente de Hugo Varela, el cual es un humor un poco más familiar que supieron apreciar los asistentes de la jornada. Buena, muy buena. Sí, lo mejor. ¿Cuál es su nombre? María. ¿Lo conocía? Sí. ¿Qué le parece? Bueno, porque es un humor sano, que lo pueden escuchar niño y grande. JC Johansson. ¿Cuánto? JC Johansson. Oye, qué abrigo que tiene, muy bien, ¿y esos dos casos son suyos? Sí, son míos. ¿Qué le pareció el humor hoy día, mi amor? Muy bueno, porque es un humorista familiar, ya que hay niños, hay mujeres y no es grosero, pero es muy bueno. Aunque con su humor musical y teatral logró conquistar a la mayoría del público, pero el encargado de cerrar el célebre evento fue el colombiano Luis Lambis, quien terminó su show nada menos que con un beso de la animadora.